No podrás imaginar qué fue lo que se tatuó Ángela Aguilar en Roma. ¿Pero qué la impulsó a tomar semejante resolución? La otra cuestión es, ¿por qué se tatuó junto a Cristian Nodal? ¿Qué recientes indicios dejan al descubierto su romance? Ángela Aguilar salió a desmentir su relación con Cristian Nodal, pero las recientes fotografías la dejaron en una situación incómoda. Se tatúa junto a él en Roma. Kazoo, enojada, la elimina de sus redes sociales. Estas son todas las pruebas del viaje romántico de la nueva pareja que es tema de conversación. Las narraciones que te mostramos, tanto de Ángela Aguilar como de Cristian Nodal, nos permitieron ver que no solo estaban en Roma, sino que además, se hospedaban en el mismo hotel. Esto evidencia que la relación de estos dos ya es irrefutable. Y ante este claro viaje, no solo surgieron estas imágenes, sino que por primera vez se puede hablar con seguridad de que los dos viajaron juntos. Y un fan, quizás sin proponérselo, los delató. Son imágenes de Cristian Nodal y Ángela en el mismo lugar, y al mismo tiempo, que sin duda, ya sugiere que su romance va en serio. Los gestos en sus espectáculos, su viaje romántico y la respuesta de Kazoo, indican que Ángela, sí tuvo un papel en su separación con Cristian. Y es que el artista argentina, no aguantó más y dejó de seguir a Ángela. Mientras tanto, Ángela Aguilar borró las fotos en donde Kazoo le escribía. Ahora, siguen los pasos de Cristian y se tatuó en compañía del cantante durante su paseo juntos. Fue el artista encargado del tatuaje, quien compartió el video del instante exacto, donde se ve a Ángela muy feliz con el diseño, y hasta empiezan a cantar. Aún no se sabe qué se tatuó Ángela, pero este enigmático tatuaje bastó para que en redes sociales se iniciara la controversia. Y personas dejaron mensajes como, ya se tatuó el nombre de Nodal. Otro dice, cuando salga con Nodal no diré nada, pero habrá indicios. También escribieron. ¿Y Nodal qué se dibujó? Sugiriendo que estaban juntos por los rumores que circulan. Ya que además, muchos afirman escuchar la supuesta risa de Nodal en el fondo. Por más asombroso que parezca, la presencia de Cristian Nodal y Ángela Aguilar ya se está manifestando. Y este tatuaje lo prueba. Para muchos, Aguilar se abría en miscuido en esta relación. Y aunque es cierto que Nodal y Kazú venían experimentando conflictos, Ángela sin duda, fue la que le dio el impulso a Nodal, para que terminaran todo. Se comenta, que la amistad de, Ángela y Kazú, no era auténtica. Y hoy, le juega en contra. Por eso es que, la intérprete argentina ha mencionado, que está acostumbrada a que hablen de ella. Estas imágenes, dejan sin réplica a la joven cantante. ¿Qué más pruebas necesitan para confirmar el romance de Cristian Nodal y Ángela Aguilar? Recuerden que están en el canal Rumores y Famosos. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos, y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.